En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, Maestro de la Oración, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos Cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien lo que les hace falta antes que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga a tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Cómo orar, cómo comunicarnos con Dios, es la gran inquietud que late en nuestro corazón. Jesús nos enseña su modo, nos dirá literalmente, ustedes oren de esta manera. Y nadie más autorizado que el Hijo de Dios para, abriéndonos su corazón, como lo recordaremos mañana, mostrarnos la manera, el modo de orar. No son necesarias, en primer lugar, muchas palabras. A veces nosotros caemos en una suerte de verborrea, porque Dios ya lo conoce todo, ya lo conoce todos, todas. Pero quizás quiere conocerlo a través de ti mismo. Como en el camino de Maús, Jesús cuando se acerca a los dos discípulos que se devuelven tristes hacia la aldea, sabe lo que ha ocurrido en Jerusalén y, sin embargo, se hace el desentendido. ¿Qué ha pasado en estos días? Cuéntenme. ¿Quiere saber lo que palpita en nuestro corazón, lo que agita nuestra mente, lo que nos ocurre en el día a día, pero de nuestros labios? ¿Quiere escuchar nuestro relato? Orar no es lo mismo que rezar. Pidámosle al Señor que también sepamos practicar el silencio. La oración muchas veces, más allá de las palabras, más allá de los rezos, requiere dejarse acompañar y sorrestar delante de Aquel que siempre te está esperando. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Junto al Padre Hurtado, un hombre de profunda oración, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Junto al Padre Hurtado, un hombre de profunda oración,